Queremos ser sus representantes. Hola, mi nombre es Lina Cardona. Y el mío, Claudia Camacho. Juntas, aspiramos a la representación estudiantil ante el Consejo de Programa de Licenciatura en Educación Campesina y Rural. Con propuestas nuevas y novedosas. Unidas, buscamos trabajar por el enriquecimiento y proyección de nuestro programa. Este 25 de octubre, recuerda votar por el 01. CC por Antarctica Films Argentina